A mi hijo le pusieron una soga, metafóricamente, y se la fueron ajustando en los años, hasta que ejecutó su partida. Generalmente las denuncias falsas tienen que ver con denuncias de violencia e incluso con denuncias de, en este caso, abuso sexual contra mi hijo. Tenía posibilidad de tener tres contactos diarios con mi hija durante la semana, hasta que llegue el sábado. Y yo le dije, pero eso no va a pasar. Mi nombre es Gerardo Mangui. Las historias de padres separados de sus hijos por denuncias falsas se multiplican por miles en todo el país. En el cuarto de Rocco quedaron sus juguetes, una cama tendida y una bici que usó apenas un par de veces hace cuatro años, cuando su padre lo vio por última vez. Este es un poco el espacio de él, ¿no? Acá lo tiene, va a seguir estando. Gerardo mantuvo relación con su hijo durante los primeros siete años, hasta una tarde en que Rocco desapareció del colegio con su madre. A la noche apareció la policía con una notificación que le cambiaría la vida. Me imaginé lo peor, me imaginé que le pasó algo a la madre con mi hijo, a mi hijo, y me vienen a buscar a decirme, falleció. Le bajé con ese ánimo. Y me dan un papel y me dicen que leo el papel como que no me puedo acercar a 200 metros, violencia, denuncia por violencia, una cosa que viste... No entendés nada. Una anuncia de violencia. En general, las falsas y las verdaderas están sustentadas en un léxico grato para el progresismo. Esto no significa de ninguna manera una mirada machista, un cuestionamiento de todos los valores que el progresismo pretende custodiar. Pero sí del oportunismo al que algunos se aferran. ¿Cómo fueron estos cuatro años sin ver a Rocco? Y la verdad que fueron una pesadilla. Este último año, te digo, estoy mejor, pero los primeros años fueron una tortuga. Las pericias psicológicas arrojaron resultados negativos de padecimientos de abuso sexual contra el menor y un perfil psíquico normal de Gerardo. Por lo que la justicia resolvió el sobreseguimiento inmediato. A pesar de lo cual, el impedimento de contacto se mantiene hasta hoy desde hace cuatro años. ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Estará bien psicológicamente? ¿Este chico está bien aquí? Porque si una persona hace una denuncia de este calibre falsa, algo está pasando con esta persona. ¿No? Algo tiene que hacer ruido. Entonces, esa parte no existe. Es decir, que la justicia en ningún momento se ocupó de restaurar el vínculo que se quebró a partir de la denuncia falsa. En teoría, no. O sea, en teoría para ellos sí porque hay una revinculación en papeles. Pero en la realidad es que no. Cansado de esperar, Gerardo fue en busca de su hijo. Lo encontró en la calle del brazo de su madre. Salí acá. Salí acá. Salí acá. Salí acá. Salí acá. No podés tocarlo. Salí Acosta del brazo de su hijo. El último contacto lo tuvo hace cuatro años a la salida del colegio. Rocco estaba acompañado de la pareja de su madre y un hijo de ambos. ¿Cómo lo sentiste ese encuentro? A mí ese encuentro me dio ánimo, me dio ganas. porque yo no sabía qué le habían dicho a mi hijo, si pensaba que lo había abandonado, no sabía nada y pensaba, tenía fantasmas en ese momento de que mi hijo esté pensando cualquier cosa que le hayan dicho y entonces bueno, nada, estaba, y nada, ese abrazo me, no sé, creo que lo voy a recordar de por vida porque fue el último, después terminó siendo el último contacto que tuve con mi hijo de verdad. Se produce una situación como de estupor en muchos pibes que de repente se encuentran con que, bueno, no lo ven más, no porque se haya muerto, sino porque hay una orden judicial en relación a alguna denuncia por la cual este hombre no se puede acercar al hijo. Aunque no existen datos oficiales de denuncias falsas, las consecuencias de la perversidad del sistema están a la vista, provocando la desnaturalización del objetivo de cuidado y protección familiar. Quiero darles este mensaje en general a los papás que atraviesan esto, de que dense su espacio y no generen expectativas a través del sistema de justicia porque en mi experiencia y en la de muchos papás no lo es y traten de entender que es una zanahoria que no van a alcanzar y si la alcanzan no va a ser por el sistema de justicia, sino va a ser quizás por algún tipo de arrepentimiento o algo de la madre, no por el sistema de justicia.